Una niña iba caminando y ella se llamaba Sakura. Sintió un ruido. Siento un ruido. Y después dice... Y también un un jala poto. Se da la vuelta y se da cuenta que hay alguien detrás de ella. Sí, era Frankie. Un francotirador. O sea, el de One Piece. ¿Pero qué quieres de mí, monstruo? Le preguntó Sakura. Nada. Solamente me puse detrás de sí porque hacía susto a las personas. Este video, por si acaso, es muy ocioso. Sí, es demasiado ocioso. Ya. Ay, pero ¿cuántos años tienes? Eh... Veintiocho. Ay, yo tengo dieciocho también. Diez años mayor. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, te voy a dar una media paliza. ¡Oh, oh, oh! ¡Tan, tan, 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 tan. Después de una larga paliza, así quedó Frankie. ¿Pensarán cómo una niña tan linda como yo, pudo haber matado a Frankie? No me mataste. Ahora sí, miremos cara a Sasuke.